Las sociedades alternativas no tenían calidad, no tenían calidad para someter ese tipo de recursos, violando la suprema, esa misma suprema, pero este es un país de charlatanes, este es el país de más charlatanes y de gente que son honorables y lo que son es vulgares charlatanes. Y aquí no pasa nada, porque esos tipos hablan y la gente les pone asunto. Oigan esto, la misma suprema había establecido que quienes tenían calidad para someter recursos de inconstitucionalidad y bajo esa jurisprudencia el PRD y el Foro Social Alternativo tenían calidad. Pero para favorecer a Leónel y esculparlo de una acusación de violador de la constitución, dijeron que el PRD y el Foro Social Alternativo no tenían calidad, pero que sí se había violado la constitución porque ese préstamo no fue al Congreso y fue verdad. Solamente en un país como este, en esto que se llama país, eso pasó así. Pero en cualquier otro país, Leónel hubiera sido destituido y hubiera caído preso. Y Felibautista también, porque es una violación fragante a la constitución de la república. Buenas tardes. Yo le dije ayer en este programa de este muchacho de Nelson, como a la, que empieza junto con el suyo en el Canal 8. Él llevó a Juan José Rosario. No, 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 no me hable de otro programa, no. No me hable de otro programa. Entonces, este, debo decir que Jorge Suberoiza después dijo, Jorge Suberoiza, que esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Sunland era un crespón negro y que se sentía arrepentido, un charlatán también. Entonces, debo decir que Leónel Fernández ciertamente está pirando porque este país es olvidadizo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Mire, referíme al caso. Yo pienso que si Jorge Suberoiza tuviera vergüenza y si se respetara él que fue el autor de esa vagabundencia no hablara porque vergüenza debiera de darle que la tuviera, que no la tiene ante el país y ante su familia. ¿Por qué él ahora habla de eso? Quizá él quiera beneficiar al banismo porque él en su momento ese manto negro que él dice crespón negro ese lo va a arropar a él toda su vida igual que a los otros que hoy están disfrutando del gobierno que fueron Andy Daruaje Andy Daruaje Andy Daruaje y hoy, mírenos dónde están este país es de gente sinvergüenza comenzando por su heroísa que debiera respetarse su cama en su edad y mejor quedarse callado porque eso que está diciendo el pueblo lo sabe lo que está haciendo es recordándoselo al pueblo es un fin moral y sinvergüenza. Bueno, muchísimas gracias usted ha dado en el clavo ciertamente es así porque es lo que yo digo pero coño hay que ser sinvergüenza si usted mismo admite que debo decir Eglis en Murdo jueza en ese momento de la Suprema de aquí de San Francisco de Mancorí votó en contra de ese adefesio porque como usted como usted como juez dice si se violó la constitución en ese préstamo la Sunlan pero los que sometieron el recurso no tienen calidad para ese sometimiento simple y llanamente simple y llanamente para favorecer a Leonel Fernández en ese momento no es para más nada simple y llanamente para eso entonces o sea que ese tipo consciente como él mismo dice ahora que se violentó porque es verdad que se violentó porque la constitución establece todo préstamo tiene que ser aprobado por el Congreso y el préstamo de la Sunlan no fue aprobado por el Congreso Nacional por tanto es una violación clara es una violación clara eh lamentablemente este es un país y que bueno que usted por lo menos tiene esa postura tan firme y tan clara porque están jugando al olvido y aquí hay una serie de personajes funesto de actuaciones indecorosas que solamente porque en esta sociedad han clasificado de que aquí hay unos supuestos honorables mentira eso son porquerías humanas lo único que tienen nombre hecho porque han ocupado cargo y porque son de que de la alta sociedad son porquerías humanas porque han actuado de la peor manera violentando todo tipo de normas éticas y por un cargo y aún así Leonel lo humilló porque ustedes recuerdan y Leonel se la cobró a él que él era presidente de la Suprema Corte de Justicia y entonces cayó a ser simple miembro que por lo menos ahí tuvo un poquito de dignidad que no aceptó no aceptó ahí fue cuando entonces Leonel presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura decidió poner a Mariano Germán canchanchan que eso no se ve porque lo que han hecho Danilo y Leonel uno en un momento dado bueno hoy salió hoy salió una fotografía de Gonzalo Castillo oigan esto señores Gonzalo Castillo Tommy Galán el senador que está sometido a Odebrecht y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina haciendo campaña entonces como diablo usted puede pensar que un individuo que anda haciendo campaña por un político cuando un agente de eso le llega como es el caso de Tommy Galán ese tipo puede hacer justicia si andan juntos haciendo campaña esa foto la vi yo hoy pero es que este país no se respeta aquí tiene un día que venir una clase de gente óyete que den el ejemplo porque este país no se respeta y como Leonel tuvo su Suprema para que le sirviera de protector a su gente y quitó a su vero por eso favoreciendo a los suveros pero es lo que quería que los favoreciera de manera total que declarara pura y simplemente la inamisibilidad de esos recursos interpuestos por el PRD de ese momento y por el foro social alternativo y como en la sentencia el dispositivo decía que el PRD y el foro social alternativo no tenían calidad para someter un recurso de inconstitucionalidad en el caso de la Sunland pero que si se violó la constitución porque el préstamo no fue al congreso una vagabundería y entonces esas son las cosas por las cuales este pueblo tiene que luchar para que haya cambios no importa quien sea no es cambio de gente ni que quitarme yo para ponerme tú no es cambio la conducta del funcionario público es que el funcionario le obedezca a la ley y a la constitución no al amigo que me puso es que en esos países por ustedes lo han visto en esos países que tienen instituciones fuertes sólidas es que no es que yo de que me puso es que cuando ellos tienen que actuar contra el que lo puso pero ahí hay otra mentalidad aquí no aquí si usted alguien lo nombró ya usted es un esclavo de ese tipo y por tanto usted tiene que violar la ley violar la constitución porque ya usted dice que le agradece ese maldito cargo a quien sea en el área que sea entonces se producen muchas complicidades lamentablemente mira John Bolton asesor de seguridad de Donald Trump es un tema que lo vamos a tratar mañana igual que este mismo tema lo vamos a ampliar fue destituido por Donald Trump Donald Trump ha destituido seis importantes funcionarios de primer orden y a nivel de política exterior Donald Trump tiene a Estados Unidos metido en tremendo rebus buena tarde buena tarde Omar Peralta buena un propósito importante primero coincido contigo yo creo que nosotros tenemos que salir de esta gente de la manera que sea y lo ideal y lo correcto y lo conveniente es que sea sobre la base de un programa mínimo pero de cualquier manera hay que salir de ello tenemos que forzar por un programa mínimo de los cinco puntos que venimos planteando educación agropecuaria salud justicia inversiones en lo fundamental de la República Dominicana en segundo lugar hoy es un día memorable 11 de septiembre 1973 el imperialismo norteamericano usó al dictador más cruel más sanguinario más malvado del mundo para derrocar Salvador Allende y prácticamente fusilarlo pero también el mismo 11 de septiembre pero de 2002 se presenta el atentado a las dos de 2001 del 2001 producido por un discípulo del imperio Vilade en ese momento jefe de Alcaeda son tres acontecimientos o dos acontecimientos estos últimos que tiene que llamar a nosotros a la reflexión profunda primero de que las esperanzas no están perdidas no están perdidas no están perdidas a la reflexión